La zanahoria La zanahoria es una de esas hortalizas pertenecientes a la familia de las umbelíferas. Es una hortaliza, aparte, la temperatura óptima para ella va a ser entre 16 y 18 grados, así que más bien le gusta el frío. Sí que necesita una tierra bastante ligerita, pero que sea franca y muy abonada. Le gusta mucho que esté muy suelta y también que esté rica en abono. Tener en cuenta una cosa, que si vamos a plantar lo que son las zanahorias, que las podemos plantar tanto en plantones como en semillas, que es lo que vamos a hacer hoy, no puede tener una tierra muy dura, porque en el caso de ser una tierra dura o pedregosa, la zanahoria, como es un tubérculo, no va a poder expandirse bien y no va a poder crecer bien. Las zanahorias las podemos clasificar de tres maneras y se clasifican por su tamaño fundamentalmente. Pueden ser cortas, semilargas o largas. Y eso sí, podemos encontrar variedades de distintos colores. Tenemos que tener en cuenta que el grupo de las zanahorias van a tener unos 50 variedades diferentes. Y a la hora de plantarlos, ¿cómo las vamos a plantar? Bueno, pues si es en semillas lo vamos a ver ahora mismo. Pero si fuese en plantón, que también lo podemos hacer directamente en plantoncitos pequeños, que también tengo aquí. Vamos a ver, os enseño. Bueno, algún plantoncito en el cual, veis, ya podéis ir viendo lo que son las zanahorias. Bueno, estos plantones los vamos a plantar sobre un caballón. Esa sería una de las posibilidades, plantarlas en el caballón y a una diferencia más o menos de unos 30-40 centímetros de distancia entre sí o en línea. En línea y en llano. Eso sí, a la zanahoria le gusta mucho el riego, le gusta mucho la humedad. Pero si os pasáis regando, lo único que vais a conseguir es que las hojas crezcan mucho, pero que el fruto nada. Vamos a aprovechar esta zona que tenemos aquí para sembrar todo. Todo lo que son nuestras zanahorias. Ya vais a ver, mirad, he abierto el paquetito y son semillitas pequeñas y vamos a colocar un montoncito por golpe. Cuando decimos por golpe es, cada vez que soltemos, eso sería un golpe. ¿Vale? Siempre vamos a tenerlo en cuenta. Entonces necesitamos que el terreno esté bien llano y en este caso, pues como no vamos a hacerlo por golpe, simplemente vamos a resembrarlas por aquí, las extendemos bien. No nos hace falta nada más. Si acaso la cubrimos con un poquito de tierra, un poquito de sustrato ligerito, que tenemos también de aquí en el lateral, y a regar. Con esto es suficiente. Ya vais a ver como en una semana ya empezamos a tener las plantitas. Cuando ya tengan más o menos unos 5 o 10 centímetros ya las podremos extraer y estas serían las que ya tendríamos aquí. Todos estos plantones que vemos aquí ya serían la extracción, la continuación a este paso. Con estos, cuando los querramos plantar, pues vamos a hacer lo mismo. Mirad, me voy a ayudar de una cañita que tengo aquí. Simplemente voy a hacer un agujerito, meto el plantón y cubrir. Ya tendríamos plantada nuestra zanahoria. Ya veis que fácil, que sencillo y además vamos a obtener unas zanahorias riquísimas de esta manera.